Hola amigas, este es el curso de tanga brasileras. Aquí tenemos el modelo 306-9. Una tanga con encaje elástico en los costados, tela en los delanteros y aplicación de sesgos elásticos en piernas y círculas. Es una confección muy fácil, vamos a aprender a hacer remanes. A continuación les presento la ubicación de las piezas en el patrón. Hola queridas amigas, recuerden que Brother si cose telas elásticas. Aquí tenemos una tanga tipo brasilera, tenemos el delantero en algodón licra, polilicra o mesh. Aquí tenemos el trasero en el mismo material, entre pierna y algodón y dos encajes de costado de 5 a 7 centímetros. Aquí tenemos el delantero y vamos a ajustar al ancho del encaje. Este encaje es de 5. El patrón yo se lo entrego para un encaje hasta de 6 centímetros. Yo lo voy a cortar a ras del encaje y le voy a quitar ese sobrantito. Lo puedo quitar en la parte alta o lo puedo quitar en la pierna. Ese mismo proceso lo vamos a evaluar en el trasero. Vamos a evaluar aquí y lo que me sobra se lo vamos a cortar. Le sobra casi un centímetro. Vamos a cortarle para ajustar al ancho del encaje. Tomamos la entrepierna y le vamos a pasar overlock por la parte superior ancha. Haciendo una semicurva para que el borde quede pulido o bien trabajadito. Ya tengo el delantero, ahora traemos el delantero, colocamos el trasero con derecho con derecho y sobre el trasero vamos a colocar la entrepierna para que cuando voltee al lado derecho quede con la costura guardada. Para coser telas elástica en la overlock es recomendable colocar agujas punto de bola en sus posiciones. Vamos a cerrar este bies elástico sesgo o elástico partido con un zig zag común en dos de largo, tres y medio de ancho y vamos a colocarlo en las piernas de la tanga. Vamos a coser, vamos a introducir aquí hasta que la aguja me agarre la tela, ahí me la agarró, tomo cinco, estiro uno, doblo, vuelvo, estiro y coso ayudando de atrás. Este proceso se hace en zig zag común, en zig zag a tres tiempos, se hace con collareta o cover. Recuerda que entre más delgada es la aguja mucho mejor queda la costura, pero si tienes una aguja delgada debes coser con hilos muy finos. Por ejemplo un calibre 9 debe ser un epic o un due, un calibre 10 un astra y un calibre 11 los hilos ordinarios que ustedes compran en el mercado. La compensación de los hilos es muy importante, recuerda que los hilos ordinarios vienen con grumos por tal motivo la aguja debe tener un huequito grande para que los deje pasar. Si colocamos una aguja muy delgada o un calibre 9 nos va a reventar a recoger o a saltar las puntadas. Continuamos con el bies elástico sesgo elástico o elástico partido, doblando y cosiendo en la cintura delantera y luego en la cintura trasera. Que voy a arrancar en la cintura delantera, cosemos hasta que la aguja me agarre la tela, la aguja bajo, estiro, doblo, vuelvo, estiro y coso. Para bajar los costos de producción podemos colocar en las agujas hilos finos como un duet, un épico o un astra y en el carrete o bobina vamos a colocar hilos ordinarios. Este matrimonio nos baja el costo de producción y vamos a tener mejores utilidades y un buen rendimiento. Tomamos el delantero y el costado en un caje y lo vamos a colocar aquí de punta a punta. Vamos a buscar que la cuchilla esté arriba, ahí la tengo arriba y empiezo a coser dejando unas hebritas largas para poder controlar el remate. No compres máquinas de coser que en un solo botón traen todas las puntadas incorporadas. Es importante que el zig zag sea independiente igual que el largo de puntada, también las puntadas deben estar en un selector aparte. Vamos a tomar las puntas, los hilos que me sobraron de la over y con esos vamos a hacer los remates. Ahí doblo hacia la parte interna, bajo, remato, puede ser un remate vertical o un remate horizontal, puedo voltearlo también así. Ya queda el gusto de ustedes, que tomen esa decisión. Miren como lo vemos, fácil, muy sencillo. Aquí queda sobrado esta colita, la vamos a cortar y así me arrematará. Si estás por comprar una overlock, remalladora o fileteadora, por favor, escoge una industrial de una vez. El precio con base a una doméstica casi es la misma. Algunas de ustedes me dicen que no compran la industrial porque ocupa mucho espacio en su taller. Pues amigas, en la mesa donde vamos a colocar la overlock industrial, podemos colocar la overlock plana y ahí vamos a economizar espacio. Niñas, si pensamos en grande, de una vez vamos pensando en una overlock industrial. Por favor, no compren las domésticas. Las domésticas no rinden cuando su empresa crezca, ya que se va a recalentar cuando usted tenga que hacer 5 o 10 prendas. Recuerda, no trabajes por encargo, haz una producción de 5 o 10 y ahora sí está lista para vender. Buscamos el centro delantero y vamos a colocar el moñito o lacito. Se cose con 3 pasos, el 0 y de ancho 3 o 4. Amigas, así hemos terminado esta hermosa tanga brasilera tipo hilo con encaje elástico a los costados y sin elástico en los costados. Aprendimos a rematar, a pegar el sesgo elástico y a tener un gran diseño que va a ser parte de su nueva colección. La podemos hacer en diferentes tipos de telas elásticas y londas elásticas, mayatez, nexalgor, micra, colmigra. Amigas, disfrutemos. Un fuerte abrazo a todas, mil bendiciones y muchos éxitos en sus proyectos. Hola queridas amigas, soy Joana Kili, un gusto en saludarlas. Le colaboro a Hugo Kili con redes sociales. Hoy queremos hacer un pequeño tutorial para que aprendan a acceder a nuestro canal en YouTube Hugo Kili por medio del celular o el móvil. Amigas, ya tenemos aquí nuestro celular o móvil. Vamos a buscar el icono de YouTube. Aquí lo encontramos. Ya abrió YouTube, entonces vamos a la lupita para poder ingresar y escribir Hugo Kili. Volvemos a la lupa para ingresar al canal. Aquí van a encontrar varios videos de Hugo Kili y otros relacionados con nuestro tema de ropa interior, que es como este de panty y este de boxer que ven acá. Entonces para poder ingresar ya al canal, le damos clic a la Q. Aquí ya tenemos algunos videos del canal, pero para ver la totalidad de los videos, vamos a la sección de videos. Aquí ya encontramos toda la totalidad de videos con más de 200 que tenemos para ustedes y ya abrimos cualquiera de ellos para poder acceder al tema que queremos. Aquí ya está, entonces amigas recuerden dar me gusta y suscribirse a nuestro canal, en el Club de la Costura Íntima también las esperamos y espero que aprovechen al máximo todas esas técnicas y enseñanzas que tenemos para ustedes. Hola amigas, tienes algún reclamo al Club de la Costura Íntima, se te olvidó la clave, no puedes ingresar o es tu primera vez y quiero ser socia del Club de la Costura Íntima. Aquí te quiero resolver alguna de las inquietudes y deseo que te ayuden a solucionar todos tus problemas. Fuerte abrazo, aprovechemos al máximo este video. Problemas que algunas de ustedes tienen o al comprar o cuando ya compran, cuando pierden su clave y quieren volver a ingresar. Para ingresar por primera vez al Club de la Costura Íntima vamos a entrar al navegador Google, vamos a ir a la pestaña superior y vamos a ir a buscar www.hugokili.com Le damos clic, enter y ya estamos listos para entrar al Club de la Costura Íntima. Tenemos varias opciones. Al lado izquierdo tenemos un botón verde que es el de WhatsApp para que ustedes reclamen todo o pregunten todo lo que tiene que ver con el tema de preguntas académicas. O vamos al lado derecho y tenemos el Messenger donde hacemos todas las preguntas técnicas. Entre ellas, por ejemplo, cuando perdí mi clave o cuando usted le dio la clave a otras 10 más y le bloquearon a usted el ingreso a la página. Recuerde que esta clave es personal y no se puede transmitir. Vamos a escribir ahí, cordial saludo, soy socia del Club de la Costura Íntima. Mi nombre es Juanita Pérez, pero he olvidado o perdido mi clave. Y no puedo ingresar. Mi correo es, van a escribir su correo ahí y le van a dar enter. Vamos a tomarnos entre 3 horas y 12 horas para contestarles, para que usted pueda recuperar su clave. Recuerde, va a ingresar con el correo con que usted compró la suscripción o adquirió la suscripción. Amigas, es muy fácil, es muy sencillo volverlo a recuperar, pero por favor tengan paciencia. Pero si continuamente usted está perdiendo su clave o le estamos bloqueando porque usted está vendiendo o está prestando la contraseña, recuerde que después de 3 pérdidas de clave, le bloqueamos el ingreso al Club de la Costura Íntima. Para las personas que ingresen por primera vez, deben tocar o dar click en Quiero ser socia. Ahí, en ese botón, cuando yo ya le doy click, voy a ingresar o voy a entrar a la parte de compra o hacerme socia del club. Quiero ser socia, click. Y va a encontrar dos suscripciones, una a 12 meses por 40 dólares o una a 6 meses por 25. Un poco más abajo va a encontrar todos los sistemas de pago que existen. Y usted va a escoger una de las dos. Aquí escogí la de 40 dólares, 12 meses. Ahí le va a mostrar a usted que son 40 dólares y en la parte de abajo le dice finalizar compra. Debe llenar unos requisitos. Su nombre, en ese caso puse Hugo, mi apellido Kili. El país que corresponda, la ciudad que corresponda, su teléfono con el indicativo del país y la zona donde usted se encuentre. Y más abajo debe colocar su correo y a mano derecha va a encontrar el tema de pagar. Le damos click e ingresamos para el pago. Ahí dice pagar por E-Pay. Y le da las opciones. Arriba está el país. Y en cada país hay varias opciones. En el caso de Colombia está Paypal, la vivienda, efectivo, bancos, PSE. En este caso un bie efectivo que es cuando no tengo plata. Ahí vamos a encontrar los medios de pago en Colombia donde hubo otro país. Debo colocar el número de identificación en mi país. El correo electrónico también debe estar y le digo continuar. Al darle continuar no me lo quiso recibir. Me faltó un bid por quien quiero comprar. En este caso fue Valoto. Y me van a dar inmediatamente un código de pago. Yo debo imprimir e ir con ese código al Valoto. Y allá hago mi pago, entrego ese código y simplemente le doy pagar. Puedo imprimirlo. Finalizo la compra. Debe finalizarla. Y usted tiene seis horas para ir a pagar a el medio de pago como usted lo quería hacer. Otra forma de pago para ser socia del Club de la Costura Íntima es pagando con su tarjeta de crédito o su tarjeta débito en algunos países. Ingresando a www.hugokili.com y darle clic en Quiero ser socia y continuar con la forma de pago con tarjeta por ePay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!